Hola a todos, soy Sonia López-Pelar Rodil y os doy la bienvenida a The Best of Madrid. Seguimos estudiando los tesoros de nuestra bonita ciudad. Hoy vamos a hablar del cuadro La tertulia del café Pombo de José Gutiérrez Solana que se encuentra en el Museo Reina Sofía. Esperamos que os guste nuestro vídeo. La tertulia del café Pombo fue pintado en 1920 por el pintor madrileño José Gutiérrez Solana según encargo de los dueños del citado café. En él nos representa un grupo de tertulianos intelectuales entre los cuales se autorretrata. Gutiérrez Solana, visitante habitual del Museo del Prado, dedica en este cuadro un homenaje a los dos grandes maestros del mismo, Velázquez y Goya. La caja de cerillas que hay sobre la mesa representa el retrato de Doña Leocadia Zorrilla, una de las famosas pinturas negras de Goya. De esta etapa del pintor de Zaragoza, tiene Gutiérrez Solana bastante influencia en sus obras, que se caracterizan por los tonos ocres y oscuros. El homenaje a Velázquez se refiere en concreto a su obra más famosa, Las Meninas, en la cual el espectador se introduce en el cuadro a través del espejo que hay al fondo de la estancia. Del mismo modo, en el cuadro de Gutiérrez Solana, el espectador se encuentra en el lugar donde se supone estarían los dueños del café reflejados en el espejo del fondo, mientras que el grupo de tertulianos se sitúa en un nivel más bajo. El café Pombo, actualmente desaparecido, se encontraba en la calle Carretas de Madrid, en el entorno de la Puerta del Sol, y junto con el Gijón y el Círculo de Bellas Artes, entre otros, constituía uno de los lugares de reunión de los intelectuales de la época. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like, suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones. Entre el resto, Madrid, podemos organizar vuestras visitas guiadas por Madrid.